¡Suscríbete al canal! ...a Luis de Lía, uno de los que en algún momento también se señaló que apoyaba a Irán o que apoyaba un régimen terrorista y criticado por autoridades judías en la Argentina. Luis, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Aquí estamos con Camilo García, Úrsula Barrié, Fernando Alonso habla. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo tomaste esto, Luis? Bueno, con mucha sorpresa, pero con la convicción de que alguna vez iba a tener que aflorar la verdad, ¿no? Y la verdad es esta, la que acaba de decir el Mossad hoy, alguna vez hace muchos años, queriendo buscar la verdad, viajamos a Terán con el padre Luis Fabinelo y con el ingeniero Mario Cafiero, ¿no? Y nos recibió en Irán el canciller iraní del gobierno de Ahmadinejad, de Mahmoud Ahmadinejad, que era el canciller Mutaqi, Muatamar Mutaqi. Y los tres le preguntamos claramente, lo que tendría que haber preguntado un juez argentino, ¿no? ¿Ustedes hicieron el atentado en la AMIA, en la Embajada de Israel? Y si lo hicieron, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es la razón? Con mucha paciencia, el canciller Mutaqi nos explicó que ellos tenían, como nación, era una nación que tenían los persas, 6.000 años atrás. Y que ellos habían aprendido, con el correr de los años, a no hacer nada contra los amigos, y siempre habían honrado la amistad. Y nos contaron que en el año 84, Estados Unidos enredó a Irak de Saddam Hussein en la guerra con Irán, ¿no? Y eso le costó la vida a 200.000 iraníes, ¿no? El gran proveedor de armas de Irán fue la República Argentina de Armas Livianas y Medianas, a través del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Teherán tiene una gran avenida, algo así como la Avenida Libertador, que se llama Avenida Argentina. Y ahora están estudiando a otra gran avenida, ponerle Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Que es el presidente argentino que le tendió una mano a Irán en momentos muy difíciles. Entonces ellos no tenían, al contrario, con Argentina, más que agradecimiento. Y como si esto fuera poco, nos llevaron al barrio judío de Terán a visitar las tres sinagogas que tienen los 50.000 judíos que hace mil años, mil años, que viven en Terán. Que viven en paz, en unidad y no tienen ningún tipo de dificultad. Y lo que nos dijo el canciller Mutaquí entonces fue que todo esto era una gran mentira, una gran operación de inteligencia y que Irán no tenía ninguna razón para hacer un atentado en la Argentina contra objetivos de la comunidad judía. Mira, lo que dice el informe, Luis, que acá tengo una parte, digo, a ver, lo que dice el informe es, da un nivel de detalle que llama mucho la atención y dicen que es mucho más largo que lo que se publica, lo que publica el New York Times, que los explosivos se introdujeron de contrabando a la Argentina en botellas de shampoo y caja de chocolate. Y todo se realizó a través de vuelos comerciales durante un año antes de la Embajada de Israel y algunos meses antes de AMIA. La verdad es que además explica, en todo caso, que este ataque fue contra Israel en represalia por un ataque que tuvo el Líbano financiado por Israel, que yo no alcanzo a ver, es muy largo. Y sin intervención de Irán, ¿no? Claro, sin buena intervención de Irán. Sin nexo en Argentina. Sin nexo de funcionarios argentinos. Local, sin nexo local. Esto es lo que dice el informe. No participaron funcionarios argentinos ni agentes iraníes en Buenos Aires. Es lo que dice el informe, ¿no? Bueno, este... Lento el tiempo, gran señor y grande el tendal que deja, ¿no? Nunca pude entender cuál era el móvil de ese atentado. Lo que hacía cuatro veces a Terán, conozco un montón de lugares, un montón de autoridades. Te repito, es una cultura milenaria, como los egipcios, como los judíos, como los romanos, como los chinos, los hindúes. Y digo, y tienen códigos muy, muy rígidos. Y nosotros cuando volvimos de Terán la primera vez, con Farinelo y con Mario Cafiero, le contamos al pueblo argentino lo que habíamos vivido y que habíamos regresado con muchas más dudas que... Y con respuestas muy concretas. Y después me pasó algo muy potente, ¿no? Un gran intelectual de la derecha, que fue Carlos Escudé, antes de morir, un año antes, escribió un libro que se llama... Y Luis de Lía tenía razón, ¿no? Es verdad. Y Escudé dice más o menos lo que la Mossad dice ahora. Es difícil abrirse camino con esas cosas. Lo que no me dijeron, estuve cuatro meses preso con el tema memorándum con Irán. Yo salí en libertad el mismo 24 de marzo del 2018, Carlos Zanini, salimos juntos por la misma puerta. Cuatro meses preso por esto. Donde en realidad me cobraban esta posición de, bueno, de desconfiar todo lo que se había actuado por entonces. Yo siempre creo que cuando sucede una cosa así, tan tremenda, tan conmovedora, que nos dejó 85 muertos, que nos volvió tanto, siempre tiene que aparecer cuál fue el móvil. Y a mí nunca me apareció claramente cuál fue el móvil de Irán. Y además es una nación que no tiene... Donde ha diputado militarmente en la zona, ¿no? Sí. Acá te quiero hacer una pregunta, Camilo. Sí, Luis, entre los escarmientos que parte del sistema te hizo tronar sobre tu humanidad y tu persona, fue colgarte el mote de antisemita por poner en tela de juicio lo que era la versión, entre comillas, oficial. Peor que eso, me llevaron a juicio oral por antisemita, y me tuvieron que sobreseer, porque bueno, fueron a declarar, no menos de 20 compañeros míos de la comunidad judía, a decir que te veo yo más testigo que la ni la da ya. Uno se pregunta ahora que... Vos sabés que todavía no hay mucha reacción mediática sobre esto, ¿eh? No, no. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? Uno se pregunta, viste, escuchábamos recién lo que decía el presidente de AMI el lunes pasado, ¿no? Lo del avión. Lo del avión, ligando al avión. ¿Y en qué queda la investigación de Nisman, no? Que apuntaba para ese lado, también. No, no, claro, digo, este, yo no tengo ninguna duda que Nisman se suicidó, este, porque iba camino a un desastre político, a un papelón extraordinario, un tipo que era de una soberbia infinita, ¿no? Eh, Úrsula. Luis, ¿cómo estás, Úrsula Vargas? ¿Cómo te va? No, ahora se va entendiendo un poco mejor por qué no querían indagar, ¿no?, a los iraníes, porque se le caía a pedazos la investigación. Ah, es bueno, es bueno. Sí, claro, se le caía a pedazos. Ahora, mi pregunta, y que me interesa escuchar tu opinión, es, ¿por qué ahora el Mossad declara esto? ¿Qué es lo que vos sabés? Este es un mundo que se está reconfigurando, ¿no? Claro. Digo, Estados Unidos, a ver, atrás de esto hay intereses estratégicos, concretamente el petróleo es un interés estratégico. Maduro ya no es tan malo tampoco. Vos decís que está, claro, es más rubio ahora. Claro, en un mundo donde el barril de petróleo está a 122 dólares. Sí, y hace unos días lo habíamos visto a Biden visitar Arabia Saudita para pedir más petróleo, que le dijeron no hay más, se fue a Cabizbajo y Meditabundo, y ahora parece que Irán ya no es tan terrorista como antes, ¿no? No es tan malo, se está, a ver, habían hecho un acuerdo de controlar el desarrollo nuclear iraní, que participaba en Europa, Estados Unidos, Trump salió unilateralmente al acuerdo, lo había iniciado Obama, creo que con muy buen criterio, y bueno, ahora están reiniciando estas conversaciones con Europa, con Estados Unidos, que es un mundo que se está reconfigurando, que tiene detrás de la guerra de Ucrania hay una enorme crisis de hegemonía, que no sabemos cómo se va a resolver la crisis de hegemonía. Luis, está bueno esto que decís, porque es para pensar y escuchar a los que saben y hacer consultas de la reconfiguración mundial. Y el acuerdo de nuclear, ¿te acordás? Es lo que estaba diciendo. Decime Luis, te traigo un poco al cortito, porque tengo las noticias encima, a nuestra propia quinta, acá dentro de la Argentina. Digo, hay muchos sectores que están hablando de que hay movimientos que intentan, digo, te puedo dar ejemplo de colegas como Feynman, como otros, digo, que esta mañana dijo que el gobierno no dura 15 meses, pero digo, ¿vos crees que hay sectores desde lo económico, desde lo financiero, desde algunos sectores que están haciendo un golpe blando y lo están poniendo en marcha, y qué poder crees vos que tienen de concretarlo? Bueno, yo tengo claras tres fotos de esta semana, ¿no? Una foto clara es la de los devaluadores y los formadores de precios, ¿no? Este, con una fuerte complicidad ahí de los medios de comunicación, haciendo terrorismo, este, con un volumen operado casi inexistente, ¿no? Tal cual. Esa es una foto. La otra foto es los operadores de la calle, ¿no? Aquellos a los que Macri le dio 200.000 planes, ¿no? Este, con Graboisa la cabeza, este, planteando el estado terminal y todas esas cosas. Esa es otra foto. Y, paralelamente, la tercera foto es Mauricio Macri, recorriendo el conurbano y haciendo campaña electoral. Digo, como dice la canción, nada de esto fue un error, ¿no? Sí, sí, ahora, a mí me cuesta, sinceramente, un poco pensar que Grabois está desestabilizando el gobierno, pero bueno. Mira, los lazos que Grabois con el gobierno, a ver, tiene 5.000 contratos, me lo contó él, ¿eh? 5.000 contratos de cantoneros, la única organización del país que tiene semejante cosa, este, que le otorgó Rodríguez Larreta. Y vos sabés que el secretario, bueno, hay canales de televisión que lo pasan todo el tiempo esto, ¿no? El secretario de la cooperativa cartonera de Barracas, que tiene un depósito enorme, es Pepín Rodríguez Simón. Uno de los mejores amigos y compañeros de Grabois. Entonces, un tipo que depende del aparato de Rodríguez Larreta. Y su mejor amigo, Rodríguez Simón, lo quiero lejos de nosotros, ¿verdad? Está bien, está bien. ¿Querés a Grabois lejos del gobierno? Sí, claro. ¿Sí, cómo? No, no, esto, esto. Esto es un título ese, ¿eh? No, no. Quiero a Grabois lejos. Quiero a Grabois lejos del gobierno, sí, sí, claro. Claro. Luis, te mando un gran abrazo, gracias por atendernos siempre, ¿eh? No, gracias por la posibilidad y que tengamos el estado. Chao. Chao.